hola mira que te muestra lo estoy acabando la primera hada de alambre de esta temporada a ver si se ve faltan las alas vale tengo que hacer las alas especiales también de alambre y un celofán especial vale para darle la forma de las alas va a ser un hada que le está dando mucho viento por detrás vale y se le escapan las mariposas le he puesto mariposas a ver si se ven le he puesto mariposas pequeñas blancas vale y aquí está la escultura es la primera que estoy acabando de una serie de esculturas de hadas que voy a hacer todas en alambre vale tiene como veis a ver si se ve me ha dicho alguien que la ha visto que tenía mucha fuerza visual que imponía mucha fuerza una escultura fuerte mucho carácter eso me ha dicho mucho carácter cuando estén terminadas las alas yo creo que va a quedar muy especial es la primera estoy muy contenta porque que bueno estoy logrando hacer lo que tenía la cabeza en mente entonces estoy contenta bueno dentro de un año cuando tenga 10 o 15 pues ya podremos empezar a exponer pero bueno es la primera estoy súper contenta aparte estoy escribiendo un libro referente a las hadas y parte del libro de mis hadas pues ellas en el bosque pues cuando perciben que hay gente pues se quedan media transparente y el efecto del alambre cuando lo pones en medio de la naturaleza de esa sensación de etéreo de que hay algo ahí pero que no se ve del todo y de esa sensación de que es una imagen pero que no está definida que está un poco transparente entonces bueno me gusta estoy un poco en una época de creatividad y bueno no quería dejar de hacer el vídeo espero que os guste bueno luego publicaré más fotos y puestas en la naturaleza para ver cómo quedan en mitad del bosque muy bien ya ves no esto hay alambre todavía me falta definir y perfilar algunas cosas más venga nos vemos hasta luego no 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 no